El Trenti es un duende de los bosques, por eso pasa desapercibido entre la población. Pero si estás en silencio, igual puedes oír un leve tintineo que hacen cuando se mueven. Se alimenta de panojas y endrinas y bebe leche, pero no agua, que es veneno para él. En verano duerme entre la maleza fresca, al pie de los árboles y en invierno se refugia en hondonadas. Es muy bromista y le divierte esconderse entre los barrales al oscurecer para pellizcar las pantorrillas o tirar de la falda de las muchachas. Y también le encanta tomar el pelo a la gente que se encuentra por los caminos. Pero también ayuda a los ancianos, que no pueden valerse por sí mismos, a encontrar objetos que ha perdido la gente. Y por supuesto, a los pastores, que pierden su ganado tras una tormenta o tras unas fechorías del ojáncano.